El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esta es la cuarta semana consecutiva donde se nos habla en el Evangelio directamente de la Eucaristía. Podríamos decir que hoy resumimos el tema de la Eucaristía al entrar en la cuarta dimensión de lo que es la Eucaristía. Podríamos decir también que las primeras tres dimensiones de esa Eucaristía son que la Eucaristía es comida, fe y perdón. La cuarta dimensión puede sorprenderles. Es la fisión. Hace algunos años el Papa Emérito Benedicto usó la palabra fisión cuando explicó la Eucaristía a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud. Y podría yo asegurarles que muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez cómo puede el pan convertirse en el cuerpo de Jesús. ¿Cómo puede el vino convertirse en la sangre derramada por nuestros pecados? El Papa Benedicto en aquel entonces respondió así. Esta es por usar una imagen muy conocida para nosotros la fisión nuclear llevada en lo más íntimo del ser. Nosotros podríamos preguntar ¿qué es eso de fisión? Recuerden que el Papa les hablaba a los jóvenes. En la escuela en la high school o en el colegio les enseñan a los jóvenes qué es sobre la fisión. ¿Qué es la fisión? La fisión es soltar o dejar salir la energía que hay dentro de la materia. Parece complicado ¿verdad? Así tenemos que un kilo de uranio por ejemplo puede producir tanta energía como 1500 toneladas de carbón. Ok. Lo que parece una simple piedra tiene un gran poder un poder enorme dentro de ella. Así es sobre la muerte de Jesús dice el Papa Benedicto lo que desde el exterior es violencia brutal la crucifixión desde el interior se transforma en un acto de un amor que se entrega totalmente. Jesús renueva su autodonación en la Eucaristía en cada Eucaristía. cuando el sacerdote levanta la hostia y dice esto es mi cuerpo entregado por ustedes y el cáliz esta es mi sangre derramada por ustedes Jesús nos une a su ofrenda por la cruz nos lleva al Padre en el Espíritu y tal vez pensamos pero soy un pecador estoy tan distraído tal vez así eran los discípulos en la última cena tal vez algunos se estaban durmiendo espero que aquí nadie lo esté haciendo Jesús nos lleva al Padre con nuestros pecados recordemos la semana pasada San Pablo nos dio una lista de pecados comunes la amargura la ira la indignación los insultos la maledicencia esas fallas nos afligen pero aún así Jesús quiere llevarte al Padre el perdón la aceptación que experimentamos en la Eucaristía nos rehace la Eucaristía es el gran sacramento del perdón tal vez pensamos mal de nosotros mismos que nuestra vida no vale pero Dios no lo ve así pensemos en esto si Dios ha puesto tanto potencial en una piedra cuánto potencial ha puesto en ti un kilo de oranio puede alumbrar una ciudad entera considera lo que Dios puede hacer contigo Jesús nos dice hoy que debemos comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna tú y yo somos seres compuestos materia y espíritu Jesús que es Dios de Dios entró en nuestra realidad material no tomó un cuerpo humano para descartarlo no Jesús resucitó corporalmente de la muerte y ahora nos da su cuerpo para tener vida eterna realmente hemos captado esa grandeza y antes de concluir quisiera dirigirme a aquellas personas a aquellas hermanas y hermanos que anhelan recibir la comunión pero que actualmente no pueden como diácono ellos me inspiran a desear con todo mi ser la comunión esas almas bellas tienen mucho que enseñarnos a aquellos que podemos comulgar y lo hacemos de manera simple y rutinaria desde luego podemos tratar la comunión como solo pan y vino pero hay que mirar más profundo como dice el Papa Benedicto la Eucaristía es como la fisión nuclear llevada a lo más íntimo del ser comida fe perdón y fisión el próximo domingo veremos la quinta dimensión de la Eucaristía que es la libertad por ahora recordemos las hermosas palabras de la primera lectura la sabiduría ha preparado un banquete y el salmo nos decía gusten y vean que bueno es el Señor nos ponemos de pie nos ponemos de pie gracias gracias gracias